Otro porque Yosetti el día de ayer en Latina Reto de Campeones sufrió tremenda caída, señores. Vamos a ver. ¡Pobre sí! ¡Cuidado, Yosetti! ¡Aquí está, Yosetti! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué tal caída! ¡Cuidado! ¡Se voló! ¡La lanzó con un cuchuete! ¡Dios mío, boló! ¡No, está bien o no! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Estás bien o no? Ahí entran los médicos. ¡Dios santo! Sí, hermano. No creo que ha sido el casco que la... No, no cayó bien, muchachos. A ver, vamos a ver la... A ver, a ver. La repetición. La repetición. Maltando 12 segundos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ocurre? No, creo que ha sido golpe. Vamos a ver si está bien. Yosetti Hurtado cayó mal. Pensar que estaba dispuesta a todo, pero sufrió una aparatosa caída. Una competencia dura, con la presencia de tres fortachones, cuya misión era que los campeones no lleguen a tocar la campana. ¡Uno viene directamente desde Nueva York! ¡Los otros no! ¡Con ustedes, ellos son los campeones en Macarados! Ahora, 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 pues. Ahora. Yosetti Hurtado estaba dispuesta a lograr tocar esa campana y empezó todo muy bien. Yosetti, Hurtado sube, Chris. Y subió como está arriba. Oh, Dios mío, porque hoy es miércoles. Con Yosetti, vamos a ver si logra subir y tocar la campana. Chris, cuando quieras, mi querido Alan. Dios mío. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La seriedad con la que mira Yosetti perro para tratar de sobrepasar a Chris. ¡Y ahí va! ¡Tratando a Yosetti! ¡Sí! ¡Porque hoy es miércoles con Yosetti! ¡Vamos, Yosetti! ¡Pero ahí está! ¡Es enmascarado! Hasta que pasó lo que pasó. ¡Aquí está! ¡Cuidado, Yosetti! ¡Cuidado, Yosetti! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué caída! ¡Cuidado! ¡Se voló! ¡La lanzó como... ¡Dios mío, boludo! ¡Está bien o no? A ver, a ver, a ver. ¿Está bien o no? Ahí entran los médicos. ¡Dios santo! Sí. No creo que ha sido el casco que la... No, no cayó bien, muchachos. Yo vi la... A ver, vamos a ver la repetición. La repetición. Faltando 12 segundos. A ver, este no ocurre. No, creo que ha sido golpe nomás. ¡Ah, muy bien! Vamos a ver. Creo que ha sido... Podemos ver la repetición. Claro. A ver si es que efectivamente... Volve a... Recordemos que están todas las colchonetas, está todo... Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver. Yo creo que sí, mira. A ver. No, ahí no la vemos. Ahí tenemos que adivinar cómo... Ves, se volve a la boca. De inmediato los paramédicos. Acá está todo cubierto. Vamos a ver qué le dice Gino. ¿Se toque hoy? Hoy tal vez no era un buen día para... Creo que lo estaba haciendo bien en esta competencia, pero... Pero lamentablemente... Quiero hablar de... ¿En qué parte me dice Alan que creo que se golpea la mandíbula? Puede ser... Me parece que cae con el protector. Me parece que llega a golpearse el mentón. Pero ahí hay un collarín que posiblemente lo pueda usar. De seguridad, ¿no? Sí. Podría ser... Se quiere tomar la boca, ¿no? En un momento. Como el labio, ¿no? Sí. A no ser que se haya mordido la lengua, no creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta repetición es válida. La que nos lanzan la gente en el switcher. Ahí está. No, me parece... Yo insisto, no sé... ¿Latillazo? Primer golpe de vista. Me parece que se golpea ella con su protector. Me parece. Tranquila. Échate derecho. Tranquila. Tranquila. No te vas a mover. Quédate ahí. Te van a sacar cargada. Cállate. Tranquilízate. Es peor. Ya. Suelta. Ya. Tiene una camilla acá a lo mejor. Con camilla... ¿Y cómo quiere sacarte? Entonces párate, pues. ¿Cómo quiere salir? Ha sido golpe lo de... ¿Vas a pararte? ¿Vas a pararte? Párate entonces con los codos y anda levantándote a pocos. Con los codos primero. Con los codos. Es un susto sobre todo. Ya, levántate. Es que uno viene a la repetición en el sitio para asustarse. Párate sin miedo. Ya. Ahí la levantan hasta alguien inmediatamente. No quiere salir en camilla. Quiere salir caminando. Párate, pues. Ya. Si me paro yo también. Vamos. Ya. Suéltate. Suéltate. Ya. Si levanta un fuerte. Está asustada, ¿no? Suéltate. Está asustada, Yosetti. Ya. Bueno, ahí va. Se ha ido de costado. Se ha ido. Ya. Ven acá. Ven, que mañana viene tu viejo y nos enjuicia a todos. No, no pasa nada. No, no, no. Anda, descansa. Ven. Ven. Sí, ha sido susto, ¿no? Anda a sentarte un poquito. Sí, susto. O sea, claro, contra la colchoneta y el casco. Menos mal que tiene el casco y todo, pero como tú dices, ha sido golpe directo con la colchoneta. Suéltate y... Suéltate el brazo. Sí. Suéltate. Sí, está asustada, pues, ¿no? Ya, poco a poco andas sin tener a tú. Felizmente... Pero menos mal que está, Natalia. Que viste, Natalia, con un... No, te motive en dos minutos, ¿no? Un joraca resucita cuatro muertos, ¿ah? Es que te saca, te saca, te saca, obviamente de ese trance. Sienta la cara, no va. De ese trance, ¿ah? Afortunadamente fue atendida inmediatamente por los paramédicos y Yosetti Hurtado está recuperándose. Bueno, Yosetti ahorita se encuentra en la clínica en estos momentos. Todavía no pueden saber qué es lo que realmente pasa porque no puede mover toda la parte del brazo. Entonces necesitan que baje la inflamación para ver si se ha roto algo, si se ha golpeado, solamente ha sido un susto o qué cosa ha sido exactamente. Pero que tiene muy inflamada esta parte y que no puede mover el brazo, los doctores tendrán que avisarnos, me imagino, en la tarde en Reto de Campeones nos enteraremos qué es lo que está pasando con Yosetti, pero ha sido una caída muy fuerte. ¿Podemos repetir la caída, por favor? Son más o menos unos cuatro o cinco escalones que ha caído. Cada escalón tiene un poco más de un metro. ¿Escalones son grandes? ¿Dos metros y medio? Sí, debe haber caído de como unos siete, ocho metros. ¿Siete, ocho metros? Sí, sí, sí. Es alto, no es nada bajo, es bien alto. Sí, es bien grande. Vemos que también se golpea la boca a la hora de caerse, ¿no? Mira, se golpea. Están descartando hombro, clavícula, hombro, clavícula. Yo hace un momento me comuniqué con su papá, con Andrés, y me dice que la están alistando para que le haga un encefalograma y una resonancia magnética. Está internada en la clínica. Parece que la respuesta que ella ha dado antes de que le hagan este tipo de resonancia no son las más buenas. Bueno, y se nota que el señor, que no sé su nombre, el enmascarado que fue a hacer este reto, se asustó. O sea, ¿sabes qué pasa? Que esos señores en verdad son muy fuertes. Muy fuertes. Obviamente no lo ha hecho con ninguna mala intención, pero es bien grande. Sí, es bien grande. Mira, cuento una cosa. Lo digo yo por experiencia. Cuando vemos este tipo de caída o de lesiones en televisión, o ya no las lesiones, cuando vemos las competencias que se hacen en televisión, parece mucho más fácil. Pero cuando estás ahí en vivo y lo haces en persona, personalmente, los golpes son fuertísimos. Bueno, podemos comprobar el cuerpo de Ernesto, cómo está, moreteado. Llega aquí todos los días al canal, moreteado. Y aparte que a veces la gente dice, ay, que estos chicos de reality, que se la ganan fácil. O las chicas, o las chicas. Bueno, mira, Melissa, justo hace cinco minutos me estaba diciendo. No te chame, chicos, porque no entendemos.